Ahora sí, agarras de Perú, desde Characos, Piura, somos tu grupo, Luceros, de Amor Eso es mi día, solo y triste, por esa mamá que me dejó Mucho la amado y la querido, pero con otro ya se la agarró Mucho la amado y la querido, pero con otro ya se la agarró Que triste vida, que me has tocado, solo borracho quisiera estar Que triste vida, que me has tocado, solo borracho quisiera estar Por esta pena y sentimiento, que poco a poco me va a matar Por esta pena y sentimiento, que poco a poco me va a matar Que tristes son mis días, por esa guapra que un día me abandonó Ahora sí, agarras de Perú, pero con otro ya se la agarró Mucho la amado y la querido, pero con otro ya se la agarró Mucho la amado y la querido, pero con otro ya se la agarró En alta misa, para Demetrio y Melo a Campos, con cariño Por otro punto, el que ha dejado, sobre la tumba se ha de acabar Bellos momentos, que hemos vivido, que tu recuerdo ha de quedar Bellos momentos, 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 que mir bachelor, donde Kush, que tu recuerdo ha de quedar En tierra coloreada, para mis amigos, Saulo Peña y Adán Peña, recorriendo el Perú Mañana cuando me muera, que amarme no digas no, no lo he sido encendida, de muerto no lo quiero Cuando yo te la tomo, no te pongas a llorar, recuerda que me has tenido y no me supiste amar ¡Suscríbete al canal!